Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGera y estamos en otro episodio de más de Príncipe Persia, Príncipe Persia, el alma del guerrero. Bueno, ¿por dónde estábamos? Ah, sí, por aquí, por esta maravillosa caverna, objetivo actualizado en el mapa, pues sí. Y veamos... ¡Ayudadme! ¡Qué raro! Ya estaba diciendo que estaban tardando en salir. Bueno, al menos solo uno, ¿no? No, son dos. Bueno, yo me desentiendo, señores, no es que tenga nada en contra de ustedes ni nada, pero yo me desentiendo. ¡Di que sí! ¿Corre, principito? Vale, mejor. Es que con esa mitad de espada no podemos hacerles nada. Bueno, sigamos. Pues vale. ¡Hola, señores! ¡Ven lo que os he dicho y matadlo! ¡No, principito, que era por ahí! ¡Ay, este príncipe! Me... ¿Pagaréis por lo que habéis hecho? Sí. Ahora mismo no puedes, príncipe. No es rival para mí. Me encanta porque el príncipe se queda quieto. ¡No! ¡Nada! ¡El príncipe! ¡Que le dan voladas! ¡Que no, principito! ¡Por ahí no! O sea, por aquí. ¡Muy bien! Y que se dejen de rollo. En serio. ¡Ya está! ¡Ellos a su bola! ¡Nosotros a la nuestra! ¡De rodillas, perro! ¿Qué habrá aquí? Una espada. ¿Cómo puedo alcanzarla? Pues bajando. Vamos a guardar. Pues vale. Guardamos. Otro tío aquí. Di que sí. Yo paso. Arpías no. Arpías no. Yo me desentiendo. Vale. Así. ¡Epa! ¿A dónde ibas tú, eh? ¿Y a dónde ibas tú? Listo. Vámonos. Vale. Ah, hay otro al fondo. Pues vale. Adiós. Vamos. Vale. Parece que hemos llegado. A ver si la podemos coger. O quizás no. Señor Dohaka. ¡Dichoso Dohaka! Ahora no deja ni que me equipe. ¡Sogorro! No me gusta este cambio de cámara. No me gusta este cambio de cámara. Vamos. Que sí, Dohaka. Lo que tú digas. Pero adiós. ¡Ah, que se fastidie! Adiós. ¿Qué crack el Dohaka, eh? Veamos. No. 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 Vale. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. No. Parece que no. Pues aquí. 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 Y aquí. Va, esperamos a que esto se rellene. Vámonos. ¡Al pasado! Has conseguido el viento del destino. Este poder te permite lanzar un ataque más violento que el aliento del destino en el suelo. Usa este poder cuando el príncipe está rodeado de enemigos. Lo bloquea con botón ratón 2 y presiona y mantén R para desatar el viento del destino. Presiona y mantén R durante más tiempo para que el ataque sea más violento. Y luego que lo suelto. Es que ahí no aclara, eh. Ahí no aclara nada. Bueno. Estamos aquí. Así que voy a guardar. Y creo que ahora la siguiente parte es bastante larga. ¡No! ¡Quieres ahí empiezas bien! Bueno. Lo importante. Estoy bien. Si tú lo dices. Me encanta con lo idiota que soy a veces. ¡Vámonos! ¡Casi! Un botón. Ábrete. ¡Y sí! La espada está aquí. ¡Oh! La tenemos. Pasa para acá. Bien. Bien. Ahora será más mal. Has conseguido la espada del escorpión. Esta espada es más resistente que un muro. Usa la para encontrar lugares secretos en la isla. Ajá. Botón derecho. Uno. Vale. La fuerza de Ruston. Es que es raro. No hay nadie para probarla. Yo quiero probarla. Venid aquí. ¡Ayudadme! ¡Vais a mostrarme el reto que merezco! No. Será a ti. Porque yo soy tu rey. Yo creé en las arenas. ¡Aviertes! ¡Ayudadme! Venid aquí. ¡No me hagáis cabrear! ¡Woohoo! Estos son de papel, ¿eh? Otra vez. Ven aquí. ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Me cojo el hacha! ¡Adiós! ¡Yeah! Pues listo. Aquí. Bueno. Vale. Retrocede, principito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tienen menos armadoras. Pero seguro que son más resistentes. ¡Venid aquí! ¡Oh, no! 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 Que tengan fe, eh! Yo me largo. Un cambio interesante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Seguimos ¡Ay! Uno menos Y dos menos Venga, darme arena Otra imagen Di que sí Oh, me mola esa hacha El principito está fuerte Vamos, principito Listo, caja puesta Seguimos Hacer lo que se hizo Y matarlo No merecéis Mi teléfono Padre, estaría orgulloso He tenido totales mucho peores Que vos Deja de resistirme los golpes Deja de bloquear Uh, se ha muerto Vale, esperemos ¡Ole! 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 Vamos fin de vida La verdad Pensaba que me iba a costar Un poco más Pero veo que no, eh ¿Cuántos han picado? ¡Ah! Por bajar la guardia un segundo Me cago en la mar Ven aquí Oye, tú Ahora serviréis a la emperatriz La emperatriz está muerta La maté yo ¿No lo recuerdas o qué? Veamos Si ese botón Es para ahí Se supone que El resto de la manivela ¿O no? No El resto de la manivela Nada Hmm Debería haber un botón Por aquí, ¿no? ¡Yeah! Y conociendo Y conociendo Cómo son estos dispositivos Vamos así Sí, ¿verdad? Lo bueno es que los dejo tocados Porque así luego me dan arena Fijo Adiós Tengo cosas Más importante Oye Que no me toque este dicho, hombre Ven aquí Tu propia hacha Y ahora la espada de tu colega No, ya aquí estamos Hoy tenemos para dar y repartir, ¿eh? Ok Pues seguimos De que sí Se cierra una y se abre otra, ¿no? ¡Yeah! Ya hay una fuente Cómo mola Vamos a seguir un poquito más Que la verdad es que me está molando El capítulo de hoy Guardamos aquí Y listo Vale Uf Y ahora esto, colega Uf Eso no gusta Vale Ah, vale Que hay que seguir Hay algo por aquí Un golem No sé Vale Un jefe Un golem acorazado Di que sí Ven aquí Pero sí En serio, tío Vamos Pero si lo había esquivado Ya te vale Corre, principito ¡Woohoo! Ven Que tengo ganas de bailar ¿Queréis? Ha quedado atascado Oh Oh Pues aprovechemos Adiós, principito Ven Me encanta Como me da Mi tajorre Ven aquí Golem ¡Bah! Lo había esquivado No, en realidad no Pero vale Ven aquí ¡Woohoo! Que torta me ha metido ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, si fe me la hace Asqueroso Nada La he cagado Por pulsar el botón rápido ¡Ay! Al fin Yeray comete un error En realidad han sido cuatro Pero en fin ¡Ay! Pues nada Pues nada Tenemos un jefe arriba Interesante No me acostumbro todavía A los golems Espero que ese sea el último El que tenga que derrotar Bueno, estamos aquí Así que Veamos Tú a dónde vas, eh Vaya prisas Que tiene el colega Ven aquí Ven aquí Ven aquí Estúpido golem Porque vas a caer A tomar por saco Hombre Se me acaba de ocurrir Esto ahora Vale Ahí hay una escalera Vámonos Vale Una imagen Vale Una parte secreta Sí, yo lo remataré Muy bonito Ven aquí Que os voy a rematar Yo mismo Muere Me estoy cansando Muere Yeah Está muerto Veamos ¿Vale? Vale Vale Se ha cerrado algo Pero es que no sé Qué es O sea Tengo que investigar No sé No sé Pero es que por aquí Sube Sube Vale Vale Oh Una fuente Sí Bueno Bueno Creo que lo vamos a ir dejando Hoy por aquí, porque el golem la verdad Es que me ha costado ocho intentos En el último he sabido que si ponía cámara lenta Pues tal, se me ha ocurrido de repente Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos ¿Algo que decir, principito? Pues, que dichoso golem, la verdad Me ha costado bastante ¿Cómo que te ha costado bastante si soy yo quien te manejo? Pues eso Pues eso, adiós ¡Gracias!